Homenaje a Roy Campos Patterson Nos conocimos en los caminos del béisbol Yo recuerdo cuando íbamos a Las Flores Recién inaugurado, un narrador que él permitía el juego dando enseñanza Y en alguna ocasión me comentaba que la labor de quien narra un juego del béisbol No tiene también ese planicilio que está pasando ahí Es decir, la criada, contar anécdotas Sino también es la voz de quien narra y quien transmite un juego de enseñanza a la gente Cómo ver el béisbol Cómo sean los jugadores El porqué El porqué un jugador actúa bien o mal a la hora de los jugadores O sea, para él era una oportunidad de crear afición conocedora Afición conocedora que mientras más conoce la afición, más le dice el juego Yo lo recuerdo con mucho afecto Y para mí, aparte de un gran legado de haber dejado Pues todos los individuos en el béisbol Que tiene gran familia Norma, oficiales, toda su familia Yo creo que eso me llevaba de orgullo Fue un apóstol del béisbol Un apóstol del béisbol Fue un apóstol del béisbol Fue un apóstolado Fue un apóstolado Fue un apóstolado Fue un apóstolado Fue alguien que se dedicó a tratar de enseñar a quien lo explicaba A quien lo conocemos Y a quien nos dice el béisbol Tenemos que estar agradecidos con él Lo pienso Fue un apóstol Fue un apóstol